Vámonos a lo cultural, pues se llevó a cabo la presentación del libro Azúcar, Canela y Almendras, dulces secretos de la bisabuela, en el que se exhibe el registro de más de 80 recetas de dulce que datan desde el siglo XX. La doctora en historia Patricia Luna Sánchez, en colaboración con la Fundación Herdes, presentó el libro Azúcar, Canela y Almendras, dulces secretos de la bisabuela, que contiene un total de 86 recetas de postres, y que tiene la finalidad de conservar los preparativos de los mismos, así como su redacción, aquellos términos como la tortera, en punto alto de cajeta, dejar al sereno, entre otros, que son explicados en un glosario. Patricia Luna Sánchez señaló que tuvo la idea de hacer el libro como un regalo para su madre que cumplió 90 años en 2023, y decidió rescatar el recetario de su bisabuela, mismo que tenía guardado y date de aproximadamente inicios del siglo XX. En el libro se encuentran recetas para preparar distintos postres, como turrones, jamoncillos, galletas, y contienen elementos como frutas, mantequilla, manteca, agua ardiente, entre otros. Señaló que aparecen algunas marcas ya patentadas, así como que las medidas eran variadas, desde usar los kilogramos hasta las onzas y libras. Entonces, busqué ese documento escaneado y me puse a hacer una transcripción del documento, muy atenta, muy puntual. Me di cuenta que eran 107 elaboraciones en total, 86 de dulces y 25 saladas. Entonces, tomé la decisión de solo los dulces, que es lo que le gusta a mi mamá, a mi bisabuela y a mí. Entonces, solo publico las preparaciones dulces. Tomé la decisión de que iba a estar tal cual en el recetario, el orden, ¿sí? Así como está en el recetario, así aparece en el libro. Y que iba a respetar la redacción. Chueca o derecha, así se quedó. Hice esa transcripción, hice la de todo el recetario y ya les dije, solo únicamente publiqué lo dulce, que a grandes rasgos son turrones, jamoncillos, galletas, bueno, hasta tamales dulces les puse, merengues, jaletinas, rompope. Pantseros, San Luis Pottsí, Cristófair Galván.